Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y este video va a ser un soap spoken de mi maquillándome. Si son nuevos al canal no olviden suscribirse, también recuerden picarle a la campanita para que youtube las recuerde cuando yo suba un video nuevo, déjenme su comentario y háganme saber si les gustan estos videos de soap spoken o si les gusta el maquillaje, también recuerden dejar su like y seguirme en instagram que va a estar pasando por aquí y abajito. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a arreglarnos. Ya me lavé mi cara, ahorita son las once y media de la mañana, ya casi mediodía. Me voy a recoger mi cabello porque no me gusta tenerlo así suelto cuando me maquillo. Bueno y ya me lavé mi cara, ahorita me voy a estar poniendo de este serum que ya les había hecho un unboxing, si no lo han visto vayan a verlo, de los productos que compré en Sephora. Y bueno pues este es un serum que se puede usar para el cuerpo y también para la cara. Y bueno pues este serum que se puede usar para el cuerpo y bueno pues este video no solo se va a tratar de mi maquillándome. Tengo también chismorreando con ustedes. Ok, ya así queda un poquito pegajoso. Pero ya cuando se seca esta cosa, la piel se siente suavecita. El resto me lo paso por las manos, pero bueno les estaba diciendo que quería pues platicar con ustedes. Y miren les quería mostrar algo super genial. Bueno yo lo veo bien genial. Ya llevaba días buscando algo para guardar mi maquillaje y miren lo que encontré. Encontré esta cajita que es como un pequeño maletín. Porque se puede cerrar y lo puedes llevar a todas partes. Y bueno pues se abre acá arriba. Puedes poner tus brochas. Y por acá en estos cajoncitos que son ajustables pues uno ordena su maquillaje. Y pues me sirve de mucha ayuda porque antes, a la hora que ya se me secó el serum, más o menos me voy a ponerte mi cremita para la cara de retinol. Bueno, este, antes yo guardaba mi maquillaje aquí en mi cajón. Tengo una bolsita para guardarlo pero, o sea, todo se riega ahí en esa bolsita. Y normalmente no la uso más que para cuando nos andemos mudando es donde meto todo y ya. Pero, me da pendiente porque tengo polvitos y tengo sombras y no me gusta que luego se reguen los polvos. Entonces, por eso, me conseguí esta bolsita con compartimentos para que. Pueda, pues, ordenar mejor mis cosas. Y tener todo en un lugar porque. Antes yo me maquillaba en el baño, entonces tenía que venir por mis cosas. Llegarlas al baño, luego otra vez regresarlas. Y, ay, se me olvidó la enchinada. Entonces tenía que regresar aquí, ¿no? Y, pues, no sé. Ahora siento que es mejor tenerlo aquí, todo en un lugar. No me voy a hacer un maquillaje así muy loco. Este, como se me maquillaba, muy loco, ¿no? Muy profesional. Nada más me voy a, pues, enchinar un poquito las pestañas, arreglarme las cejas, ponerme un poquito base y todo, pero un poquito. Porque tengo, este, tengo una entrevista de trabajo. Y, este, no quiero verme tan mal, ¿no? Este, entonces no me quiero ver tan mal. Quiero estar más o menos preparada, ¿no? Bueno, y, sí. Ya, ahora sí, me voy a enchinar las pestañitas. Y, bueno, pues. Ya falta poquito para... Para ir a México. Pero Rabito, se ha visto un poquito indeciso. No sé si me va a acompañar. Tampoco sé si nos vamos a ir, este, ya para quedarnos en México. Porque, ya cumplimos nuestros días aquí. Pero, estamos esperando, pues, unos papeles que me tienen que llegar. De, de, de mi residencia. Siempre batallo con, con, con estas pestañas. Porque se me, se me, se me, como, ahorita se me ven, pues, bien, ¿no? Pero, si te fijas, bien de cerquita, tengo aquí un, unas pestañitas que no logro enderezar. Bueno, pero, ya sí, ¿no? Y, tengo esta mascarita, pero, ahorita no me quiero arriesgar a usarla porque, no le veo por ninguna parte que diga que es waterproof o que es resistente al agua. Y, pues, como yo tengo, no tengo las pestañas rizadas, si esto no es waterproof, no, no me va a, a fijar las pestañas así rizadas, ¿no? Entonces, pues, voy a estar usando de mi rimel, que, que sé que sí funciona. Vamos, me voy a poner un poquito de, de maquillaje. Perdón, de máscara. Ok. Ahí viene Rabi. Rabi, no dé ruido. ¿No me meto? No, no dé ruido ahorita. Bueno, ya, así. Nada más para que se me vean los ojos un poquito abiertos. Este. Ahora que se llevan las cejas. Chin. Mi lápiz de ceja, aquí no está. Pero, ¿saben qué? Nada más me voy a poner de este como rimelcito. Listo. Solo me voy a poner de este que es como rimelcito para la ceja. Porque, pues, no quiero que, que digan como que esta chica es muy, este, vanidosa, no sé. Es que la, la persona que me va a entrevistar es un programador, ¿no? Normalmente, las chicas que, que trabajan así en programación y eso no son muy vanidosas. Entonces, yo sí, sí lo soy, algo que me gusta maquillarme y así. Pero, pues, ya he tenido, este, compañeras de trabajo y no, no son muy, o sea, sí se arreglan, ¿no? Pero, no son así como que, que las cejas, las uñas, eso, no. Entonces, pues, es un poquito, normal, de las chicas así de, de programación que no, que no se arreglan, entonces, pues, ya no quiero llamar así tanto la atención durante la entrevista, o que se fijan a esa chica, es como que, nada más va a venir a jugar, o no sé. O sea, es una inseguridad que tengo, pero, ya así se ve bien. De hecho, ya así me, me quedaría, pero, aquí traigo, como agujeras, o no sé si es el rímel de ayer, me voy a, a poner, un poquitito de, de base, un poquitito nada más, pero, ¿saben qué? Tengo este problema con esta base, que me gusta, pero, ya, ya no me gusta tanto. Quisiera abrir otra, que ahí tengo, pero, ya sé que si abro otra cosa, no me voy a acabar esto. Entonces, lo que yo hago, es que, este tiene un orificio muy chiquitito, y la base de su gruesa, entonces, cuando se seque, pues, se tapa y todo, ¿ven? Entonces, lo que voy a hacer, ¿ven? Sale toda, ¿ven? Muy gruesa, y, y se tapa, no me gusta. Pero, bueno, me lo voy a tener que, que acabar. Y, voy a tomar con mi brochita plana, así, un poco. Y, bueno, pues, ya ven que yo, estaba con eso, de, las clases de, español, si me gusta, o sea, no, no es a lo que yo, me dedico, la verdad, las clases de español, yo solo, lo empecé así, como por, porque no tenía mucho que hacer antes, pero, o sea, el trabajo está bien, si vives en México, y, y así, ¿no? Pero, pero yo tengo, otras habilidades que, en donde puedo ganar más, bueno, mejor, ¿no? Que dando las clases, porque, con lo de las cosas, no te paga la renta, no te paga muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo no, a rabia se encarga, de las cosas de la casa, pero, con ese dinero, las clases, yo solo lo ahorro, y a veces así, se le compró un regalo, a rabia, y se lo compro, o si yo me quiero comprar una cosa, me lo compro, o simplemente lo ahorro, pero, pero, pues, yo estudié otras cosas, ¿no? No, no para dar clases de español, que no es un trabajo malo, pero, pues, sí, ya me tengo que, que regresar a mi, trabajo de veras, y bueno, este, pues, ahorita tengo, una entrevista, con, esta empresa, y, ya pasé, al round 2, entonces, pues, las dos partes, están interesadas, pero también, y, el trabajo es remoto, entonces, es muy bien, y es en algo donde, el trabajo es, algo que ellos, hace muy bien, y la empresa, está en Estados Unidos, entonces, pues, me quedaría, o no me quedaría, en el trabajo, de todas formas, es buena práctica, ¿no? Hacer entrevistas, porque entre más entrevistas, haces, ya, cuando llegas, a, cuando te topas, con una empresa, que, que te gusta, y pasas bien, todas las entrevistas, este, bueno, lo que quiero decir, es que ayuda, a hacer entrevistas, porque, yo recuerdo, que mis primeras entrevistas, de trabajo, decía cosas irrelevantes, y, que no tenía nada, que ver, a veces con el puesto, y no, no me quedaba, pero después de hacer, que, unas 20, 30 entrevistas, ya, a veces hasta la primera, me quedo, pero, pues, si es con práctica, saber que, decirle, lo que ellos, quieren escuchar, ¿no? Este, sin, sin llegar a ser falso, ¿no? y mentir, pero, pues, saber este, estar preparado, eso, es importante, bueno, ya, así, así, me voy a quedar, ¿no? ¿Sí? Sí, todo es práctica, ¿no? Como les digo, me quede o no me quede, con el puesto de trabajo, sé que, esta entrevista, me va a ayudar, quizá, a llegar al, siguiente puesto, y, sí, chicos, pues, ahorita, tenemos esos planes, de, probablemente, regresar a México, y quedarnos, lo que resta, de este año, trabajar allá, quedarnos un rato, cerca de, de mi familia, también, de la playa, trabajar de esta casa, y, pues, Abby quiere estar, en un lugar más cálido, porque aquí, es, pues, muy frío, ¿no? Y ya aguantamos mucho tiempo, siempre, para nuestra familia, entonces, ya, ya obtuvimos, lo que quisimos, que era que, que yo, tuviera mis papeles, para, si en el futuro, queremos regresar aquí, para tener hijos, o, para traer a nuestros papás, pues, ya, ya tenemos la, que las puertas abiertas, por decirlo así, y ya chicos, pues, yo creo que, con esto, es suficiente, ahorita, lo que voy a hacer, es que, voy a repasar, algunas cosas, este, leer los detalles, del trabajo, de la vacante, leer un poquito más, sobre la empresa, sobre cómo trabajan, pues, estar preparado, preparada, y ya, espero que, este video, les haya gustado, espero que, que les haya gustado, más o menos, el sonido, ahorita, no conecté nada, me gusta, así que, son, libre de, de micrófonos, porque luego, tenerlo aquí, que se escuche, que se mueve el pelo, y eso, como que me choca, pero, bueno, díganme ustedes, si, si se escuchó bien, si quizá, no se escuchó tanto, mi voz, yo voy a tratar, de arreglar, más o menos, ahí, el sonido, para que, pues, escuche bien, y ahorita, me voy a quitar, la pijama, yo no creo, que me voy a quitar, el pantalón, de la pijama, porque traigo, aquí, la pijama, nada más, me voy a cambiar, el, el top, y me voy a, poner, cualquier camiseta, no, nada muy fancy, y, si chicos, pues, denle like, dejen su comentario, suscríbanse, piquenle, a la campanita, porque, luego, no sé, si se les olvida, que hay video, o, youtube, no les avisa, o simplemente, no, no les interesó, mucho el video, no lo quisieron ver, eso, escríbanmelo, por favor, me ayuda mucho, a ver si, pues, que, si les gusta, este tipo de videos, o no, a mí me gusta, hacerlos, no, pero, este, también, quiero que, que a ustedes, este, pues, les agradezco, el contenido, y, si, los veo, el próximo viernes, a la misma hora, por el mismo canal, y, eso es todo, chicos, portense bien, y los veo luego, adiós, bye, bye, bye,